Buenas noches Viña, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar esta noche aquí, ya lo saben. Se ven más jóvenes, más guapos y más guapas que nunca, más vitales que nunca. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Esto va por ti Liña. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video